Buenos días, hoy 20 y 37 minutos desde aquí desde la calle 4 de Palo Verde, siguiendo la bendita novedad del hueco que abrió trabajadores del Instituto Municipal de Aguas y Más, aquí en la calle 4 de Palo Verde desde hace aproximadamente ya cuatro meses, abrieron este hueco y el bote de agua es tremendo, bote de agua que tiene cuatro meses, publico este hueco, lo publicaré hoy en Facebook, WhatsApp, en todas partes, para que le llegue la información al señor alcalde y camarada José Vicente Rangel Ábalos, es toda tristeza que día a día se boten por aquí miles y miles de litros desde que llegó el agua, desde el día sábado, no es nada, que un hueco que lo dejaron en periodo de prueba y taparon el hueco, pero el agua del hueco anterior se filtra a este hueco y lo otro es que las casas ya están presentando filtraciones, filtraciones, se le ve el moho por fuera a las columnas, las paredes, porque el agua filtra y hacia los edificios de atrás, en los muros de contención de los edificios de atrás, como la residencia Gemilé, la residencia esta que ven allá atrás, el agua está saliendo por el muro de contención que aguanta el relleno de aquí de las casas de la urbanización de las antiguas, urbanización no, el complejo habitacional de las antiguas, este es el río de agua que baja a diario, por aquí, todos los días va este agüero por aquí, y la alcaldía nada que ha venido a tapar este, miles y miles de litros de agua se pierden aquí a diario, miles y miles de litros se pierden a diario, y aquí veremos donde va a parar el agua, a la alcantarilla se supone, pero da tristeza, tantas urbanizaciones allá arriba, en Mariches, que a diario, escuchen el sonido del agua, esto da tristeza, y da rabia, porque yo esto lo he reportado varios meses, y la alcaldía del municipio Sucre, de la parroquia Petare, en la parroquia Petare, en el estado bolivariano de Miranda, ha hecho caso omiso a estas publicaciones, no le han parado, y los que tienen que informarles al ciudadano alcalde, tampoco le informan, escuchen, y de aquí, para el río Guayre, miles y miles de litros de agua se pierden aquí a diario, señor alcalde José Vicente Rangel Ábalos, este es la calle 4, del complejo habitacional Las Antiguas, en Palo Verde, municipio Sucre, al cual usted dirige, parroquia Petare, por favor, urgentemente, urgente, señor alcalde José Vicente Rangel, atienda esta novedad, novedosa, que en estos días escuché por radio, que Parque Caixa tiene 4 meses sin agua, y otros sectores de aquí de Palo Verde, gracias, buenos días, saludos para ustedes, Héctor Alme.